Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, sí, efectivamente. Venimos con uno de los vídeos que más os gusta en el canal y es que no se puede acabar el año sin hacer un TVR imposible. Para el que no haya visto nunca estos vídeos, son vídeos en los que me dedico a decir libros que voy a leer y que todos sabemos perfectamente que no me va a dar tiempo a terminar. Desgraciadamente la voz sensual no puede estar aquí conmigo porque ya he dicho en vídeos anteriores que no nos da la vida para coincidir y ya para grabar para qué os voy a contar. Así que ya he dicho yo lo que dice él, que no me va a dar tiempo a leerlos. Pero bueno, aquí hemos venido a disfrutar y a jugar. Así que traigo una serie de libros que he sacado de mis estanterías porque he dicho, a ver, si tuviera todo el tiempo del mundo y el mes de diciembre durara 75 días, me daría tiempo a leérmelo todo seguramente. Pero como no es así, pues bueno, soñar es gratis. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Bueno, vamos con el primer libro de la lista, que es un libro que me habría gustado de leerme en octubre, pero no me ha dado tiempo y lo tengo rondando por casa y no encuentro el momento de empezármelo. Pero creo que es un libro que, por lo breve que es y las ganas que le tengo, me lo voy a leer antes de que acabe el año sí o sí. Y se trata de Siempre nos quedará Seúl, de Mikey Fernández. Este libro está publicado por Match Stories, nos lo dio Mikey cuando fuimos a la Feria del Libro de Madrid. Así que desde aquí, de nuevo, muchas gracias Mikey. Y me da vergüenza decir que aún no me lo he leído, porque es que además puede haber una portada más otoñal que esta, que va a dar tiempo a que me lo lea en invierno. Bueno, hace frío, quiero decir, también me vale. El caso es que lo he nombrado por activa y por pasiva aquí, en el podcast con CC. Ya está bien, o sea, ya está bien. Me lo tengo que leer, sí o sí, me apetece un montón. Es un libro cortito, tiene 325 páginas, con los agradecimientos, creo que he visto. Y es que creo que me va a encantar, entonces no sé a qué estoy esperando. Así que a esto le voy a poner yo remedio antes de que se acabe diciembre. O eso espero. Vamos con otro libro que me habría gustado leerme en octubre, noviembre, por el tema de Halloween, brujas y tal. Y se trata de Las brujas del ayer y del mañana de Alex E. Harrow. Es un libro que me regalaron Aurora y Ramón. Pues os lo voy a decir, no sé si lo tengo aquí apuntado. ¿Lo tengo aquí apuntado? No, muy mal. Bueno, pues me lo regalaron por mi cumpleaños, hace por lo menos, por lo menos, dos años. Fácil, muy mal. Deshonra sobre mí y sobre mi vaca. Es una lectura que me apetece mucho, pero por ser bastante larga, de 573 páginas con los agradecimientos, pues la verdad es que no he visto el momento de leerlo, pero eso no me ha quitado las ganas. Entonces, por tener variedad a la hora de elegir estos meses, o estos meses, mentira, estas semanas, porque cuando queráis ver este vídeo ya estamos en diciembre, me gustaría leérmelo antes de que acabe el año. Esperemos. El siguiente libro que tengo que enseñaros es un libro que me dejó mi amiga Carol. No quiero saber cuándo, fue este año, ¿eh? Ojo, vamos a matizar que por lo menos no hace 10 años, como otros libros que he sacado en el canal últimamente. Este tiene unos meses. Me lo dejó en plan, te lo tienes que leer, porque yo le pregunté por recomendaciones de este autor y me dijo, ¿este? Pero claro, no es un libro corto, y volvemos a la de siempre, no tengo tiempo. Entonces, me gustaría leerme Dime quién soy, de Julia Navarro. Es un libro, bueno, pero porque Julia Navarro no escribe libros cortos, ¿vale? Tiene mil noventa y pico páginas. En la edición de bolsillo. Entonces, lo he sacado entre mis posibles lecturas, porque ya he dicho que no me va a dar tiempo a todo, porque es ficción histórica, me apetece mucho. Y Julia Navarro es una eterna pendiente entre mis libros de... entre mis autoras a descubrir. Y Carol es muy fan de esta autora, se lo ha leído todo prácticamente, y le dije, oye, pues yo no sé con qué empezar con esta mujer. Y me dijo, no lo dudes, este. ¿Me va a dar tiempo? No lo sé, pero es cierto que he estado a punto de empezármelo un par de veces desde que me lo dio. Es que la letra es enana, Dios mío. Pero bueno, el caso es que me apetece mucho, tengo muchas ganas, creo que me va a gustar. Y espero poder darle la oportunidad antes de que acabe el año. ¿Voy a decir con todos los libros que me va a dar tiempo, que lo voy a intentar y que quiero probar antes de que acabe el año? Sí. Os lo digo ya para que os hagáis a la idea. Esto es así, es la dinámica de estos vídeos, y hay que seguir con ellos. Es lo que hay. Bueno, creo que este libro no necesita presentación. Si os enseño el canto, si os enseño la portada, ya sabéis cuál es. Se trata de Alas de Sangre de Rebeca Yarros. ¿Seré la única que nos ha unido todavía a esta fiesta? Probablemente. Porque encima sé que me va a encantar. Este libro, además, tiene historia porque me lo regaló mi hermano. Las navidades pasadas, que él había estado trabajando fuera de Albacete, y concretamente le pillé en Salamanca, fuimos a verlo, vi esta edición, que en Albacete estaba agotadísima, y fue como, ay, qué chulo que lo tienen aquí y tal. Bueno, total, me lo compro y me lo trajo desde allí. Es un libro al que le tengo mucho cariño. Y es un libro al que no he podido darle la oportunidad, porque creo que es una historia que me va a gustar, pero que tengo que sentarme a leerla. Y llevo unos meses que me falta andar con el libro en la mano, porque no paro, literalmente no paro. Es un libro que tampoco quiero sacar de casa, porque no quiero que se me estropee, y no encontré el momento. Entonces, Álvaro, si estás viendo este vídeo, primero recuerda que te quiero, segundo, que te agradecí muchísimo este regalo, y que este... Igual que el resto, ¿no? Este me lo voy a empezar en cuanto me acabe uno de los que tengo a medias, porque es que tengo varios a medias y no quiero meter este en medio, pero este sí que me lo voy a leer. Por cosas que tú sabes y el resto de la gente no, este se va a venir conmigo, porque sí que le voy a dar un tiempo, ¿vale? Entonces, pues, espero... Lo que no sé es si me va a dar tiempo acabármelo antes de que termine el año, eso es cierto, porque también es verdad que tiene 700 páginas, pero la gente me dicen que le dure una semana el libro, pero claro, yo tengo muchas cosas que hacer durante la semana, entonces no sé, no sé. Pero este me lo empiezo ya, y espero que me enganche tantísimo como para que se acabe el año y yo me lo haya terminado, ¿vale? Así que espero que mi hermano no reniegue de mí, porque cada vez que viene a casa me dice, es que no he visto tus vídeos y no te has leído todavía el libro. No, pero porque quiero darle un momento especial y no he tenido momento de darle ese tiempo especial a esta historia. Así que espero poder deciros el mes que viene que sí que me lo he leído y que me ha encantado. Otro préstamo que me hicieron el año pasado y que no he tenido momento de leer hasta ahora y lo vi el otro día en la estantería y dije, joder, ya hice esto, ya está feo, y es La estratega de la cítara de Joan He. Es verdad que me tiró un poco para atrás porque una vez me lo prestaron, al tiempo descubrí que era parte de una saga, saga que en español ni se conoce ni se espera, entonces me dio un poco de empezarme una saga que no sabíamos si había segunda parte disponible en castellano, pero aún así creo que merece mucho la pena leérselo, es que no lo he visto por ahí. O sea, La estratega de la cítara, no sé si lo había visto en Instagram, en algún post aleatorio y ya está, pero no he visto opiniones de nadie, entonces es como entre que no lo he visto por ahí y que es un inicio de saga que no sé si va a continuar, pues... Pues, ¿qué queréis que os diga? Me apetece mucho porque además me gustaría devolverlo y decir, me lo he leído porque para algo me lo han dejado, pero tengo sentimientos encontrados, la verdad. Si alguien se lo ha leído o sabe algo de esta historia de que se vayan a publicar los siguientes, por favor, dejádmelo en comentarios porque es lo que me falta para terminar de lanzarme ante esta historia. El siguiente libro que quiero enseñaros llegó a mis estanterías a mediados de verano, creo, y no me lo he podido leer porque no me ha dado la vida, pero planeo leerme Los Ecos del Silencio de Bridget Collins, publicado por Letras de Plata, Plata Editores. Sabéis que pido muchos libros a esta editorial porque me flipa lo que publican y lo que pasa es que como voy por orden de llegada más o menos, pues no he podido leérmelo conforme me llegó porque he estado con otras lecturas de esta editorial. Entonces, mi idea es que antes de que acabe el año me ponga al día con sus libros. Actualmente me queda este y otro, que ya tengo en mis manos para intentar leérmelo, pero no me ha dado tiempo, entonces voy a estar entre esos dos. El otro directamente ni lo saco en el vídeo porque no sé qué haré con él, si me lo leeré ahora o tendré que dejarlo para después, pero este me llama tanto la atención y encima no es muy largo, que tiene 350 páginas, que yo creo que sí que me va a dar tiempo a darle una oportunidad. Ya veremos. Y por último, pero no por ello menos importante, esta va a ser la mayor mentira que voy a soltar en este vídeo, porque si no, no sería yo. Para quien no sepa qué es esto, es el archivo de las tormentas, porque es que le he quitado la funda que lleva, lo diré, la funda con solapas que lleva así como de papel, porque cuando leo este tipo de libros siempre se lo quito porque no quiero estropearlos con las manos o por transportarlos de un sitio a otro y tal. Iba a decir que voy a intentar terminármelo antes de que acabe el año, eso es imposible, es imposible. Os voy a decir por qué, porque me lo he empezado tres veces en lo que va de estos últimos casi dos meses y me lo he tenido que volver a empezar porque estoy a tantas cosas que no me da tiempo a avanzar y enterarme y es una historia que si no te pones en serio no te enteras. Para mí es una relectura porque me lo leí en su momento cuando salió, os lo voy a decir, en 2015. Me lo leí hace nueve años. De locos esto. El caso es que mi idea era intentar ponerme a tope con el archivo, ni mucho menos para intentar leerme el quinto libro que sale ahora en diciembre, eso sabíamos que era imposible, pero sí es verdad que me habría gustado acabar el año por lo menos con el primer libro del archivo de las tormentas iniciado. Yo sé que mi amigo Carlos estará viendo este vídeo, Carlos, sabes que yo te quiero muchísimo, pero también sabes que no me da la vida. Entonces es parte de mi lectura actual, pero me está costando mucho avanzar. Entonces creo que para mediados de diciembre o ya enero mi vida se va a tranquilizar un poco. Lo justo como para que yo me pueda centrar en historias tan tochas como esta, porque quiero leerlo bien. Igual que no me he leído el de alas de sangre, porque aunque es más breve, es un señor tocho que no me puedo sacar de casa porque no quiero que se estropee, con este me pasa lo mismo. Entonces me da mucha pena sacarlo aquí y decir que no sé si me lo tendré que empezar por cuarta vez consecutiva cuando tenga otro rato para sentarme porque me siento, leo un rato y cuando me quiero dar cuenta han pasado 15-20 días y no me ha dado, no me ha dado tiempo. Yo lo veo, lo veo todos los días, él me mira, yo lo miro, nos saludamos y es como ya veremos. Entonces pues lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero todos sabemos que no voy a llegar ni a la mitad del libro porque es que no, 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 porque es que estoy grabando esto, lo vais a ver a primeros de diciembre y es que a quién quiero engañar, si es que no se puede engañar ya a estas alturas. Seguramente el archivo sea parte de mis propósitos de 2025 porque siendo libros tan largos es complicado, siendo adulto. Siendo un adulto funcional es complicado, si no tuviera nada mejor que hacer pues seguramente me los habría leído ya, pero en fin, se hace lo que se puede. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que yo sé que sí. ¿Cuántos libros me va a dar tiempo a leerme? No lo sé, pero bueno, ya sabéis que mi filosofía de estos últimos años ha sido leer lo que me apetezca en el momento en el que me apetezca y ahora también tengo que compaginarlo con que me dé tiempo. Creo que más de un y más de dos libros de los que salen en este vídeo se leerán en el mes de diciembre, pero siempre hay lecturas que se cuelan por en medio, el organizarme al 100% los meses nunca me ha funcionado, pero bueno, todo lo que me pueda leer de esta lista me viene bien, y lo que no, pues para el año que viene. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en comentarios cuál es vuestro tibiar de tres libros que queráis leer antes de que acabe el año, que yo también podría haberlo dejado en tres o cuatro libros, pero era más emocionante hacerlo así. Así que nada, espero que os haya gustado, a tope con el mes de diciembre que estamos a punto de acabar el año y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!